En vivo, apuesta con los mejores momios, gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx, más acción. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 El equipo de Alcones de Jalapa, si quiere, por supuesto, acercarse al marcador y poner las cosas como deben de ser. Vamos a dar un repaso a la situación de los líderes en puntos. Hamilton de Alcones Rojos tiene 11 unidades. Por parte del equipo de Alcones de Jalapa, se encuentra con 5 puntos. David Johnson. Y con asistencia en 43. De Alcones Rojos de Veracruz en balones robados. Next turn de Alcones Rojos con 2, Garibay en bloqueos con 1. Y Isaac Hamilton se encuentra cabezando la lista de los 3 puntos de porcentaje con el 100%. Estas son parte de las estadísticas que se tienen aquí en el nido del Alcon, que está prácticamente ya ocupados todos los espacios. Decimos que no se vende el 100% por seguridad, señor Del Angel. Sí, 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 hay unos pequeños espacios. Y como usted lo menciona, profesor, por la seguridad de cada uno de los aficionados que se dan cita a este recinto. Sin duda, un ambiente, gran ambiente. Por supuesto, atrás también está la porra del equipo de Alcones Rojos para apoyar a los aficionados. Arrancó el segundo cuarto de este Alcones Jalapa, Alcones Rojos de Veracruz. O por día para que venga Isaac Hamilton, marcado por Raúl Delgado. Se va Raúl a cobrarle, le dejaron fuera. Abrieron el espacio, intento para 2 puntos. Se fue la pelota de la posibilidad. Y tiene Jalapa ofensiva. Ya tenemos a Abreu en camino, buscando y penetrando por la pintura hasta el fondo, pero saca el balón con Tomás, intenta desde la colada y se sale el balón del aro. Señor Del Angel, ¿cómo lo vio usted ahí? Coqueteando con el aro, de repente los gritos de toda la gente, pero bueno. Ahí está la oportunidad para Jalapa, que se quedó solamente en el intento. Ya tenemos a Villanueva con la posición del balón, buscando opciones, Alcones de Jalapa. Intenta penetrar, pero la defensa no lo logra. Y Villanueva hace este disparo desde la línea de 3 y lo consigue. Joaquín Villanueva llega con el equipo de Rojos a 31. Señor Del Angel, 11 puntos de diferencia. 11 puntos de diferencia y Jalapa tiene que abrir los ojos. Empezó muy bien y de repente ya no encuentra los espacios para conectar y buscar los puntos que lo acerquen al equipo visitando. Ahí abajo del tablero, dos puntos que se le escapan a Edgar Garibay. Y viene Alcones de Rojos inmediatamente con Alejandro Villanueva. Marcando la opción, no ha podido capitalizar el equipo de Jalapa. Se van a la esquina, pierden la marca. Y consigue otros tres puntos más de Joaquín Villanueva. Muy asertivo el equipo de Alcones de Rojos de Veracruz. Y es oportunidad para que Delgado tenga el conducto del balón. Encuentra a Andújar, busca penetrar por la pintura con esta colada. Pierde el balón justo cuando estaba en el aire. Y Oscar López encarrerado, le cometen una falta. La pelota la tocó el equipo de Alcones de Jalapa. Veo usted la reiteración. Aquí está como está metiendo Raúl Delgado la mano. Y solamente es para que sea en movimiento de base. Le sacó la pelota. Aquí viene la fortuna para Oscar López. En el centro roba el balón Jalapa y se apresura Delgado a dar este pase con Andújar en la pintura. Movimiento y hasta esto. Dos puntos más se suman a la puntuación del equipo local. Todavía están lejos, señor Delangel. Sí, muy lejos. 22-34. Pero pian pianito ahí buscando puntos el equipo jalapeño. Y esa que tuvo Garibay son de trámite, la dejo él. Se fue largo. Está recibiendo aquí Garibay. Entregando rápidamente para Alex Abreu. Cargó para la izquierda frente a la banca donde se encuentra el señor Colón. Y después a buscar la circulación por el centro. Otra vez la oportunidad. ¿Quién está haciendo la pantalla? Está Garibay. Garibay intenta para dos. La pelota está adentro. Ya son 24 por 34. Diferencia de 10, señor Delangel. Fue de tres puntos, profesor. Esta es Garibay. Sí, señor. Tres puntotes para Jalapa. Gracias a López. Batallando con la defensiva de Jalapa. Encuentra ahí una oportunidad con Smith. Y viene este disparo de Villanueva. Y hasta el fondo con tres puntos para el Conex Rojo de Veracruz. Les dice Alejandro. Fueron tres, también yo sé de tres. Aquí viene inmediatamente construcción de Alex Abreu. Entregando para Raúl Delgado. Raúl, el engaño va por dos. La deposita solamente en la cesta. Dos puntos de Raúl Delgado, señor Delangel. Sí, prácticamente engañó a todo el equipo visitante. Y prácticamente se metió solita hasta la cocina. Pero le devuelven el favor al equipo de Jalapa. Dice lo mismo también hasta la cocina. Y ya está buscando para aprovecharse de este descuido de halcones de Jalapa. Pase, un pase que pierde y busca recuperar Garibay. Abreu se apresura para capitalizar. Tomás desde la línea de tres no lo consigue. Y aquí está un gran robo de balón. Una vez más de halcones rojos de Veracruz. Tuya mía, te la presto. Y termina en foul. Paul de Raúl Delgado. Y se le está cometiendo a Isaac Hamilton. Esta acción cuando estaba... La pelota estaba flotando. La vamos a revivir. De dado cuenta aquí está larguísimo. Viene y le jala el brazo completo. Aquí el señor Raúl Delgado. Es su pasta personal número uno para Delgado. Señor del Ángel. Por eso le puse el suavecito cuando nos visitó en radio y televisión de Veracruz. Y pues ahí lo acaba de... Acaba de regresar el suavecito mi querido Raúl Delgado. Tratando de buscar el balón y obviamente el contacto fue evidente. Ya tenemos a Keenan y a Johnson en la duela. Y Veracruz busca oportunidad de disparo. Pero hay un foul que se le otorgan a Abreu. Y será un foul y cuenta para los halcones rojos de Veracruz. Están llegando a 41 unidades. Y con esto Jalapa, señor Del Ángel, tiene ya segunda falta acumulativa. Tiene su segunda falta y pues sí ya se está alejando el equipo de halcones rojos. 41-27. Yo creo que Eva, sigamos diciendo, se están resbalando mucho. Parece que hay un polvito muy, muy, pero muy imperceptible que está haciendo que se resbalen los jugadores. Puede ser o la transpiración porque hay mucho público aquí con las diferencias de temperatura. Alex Abreu llega a dos faltas personales. Ya tenemos dos que son el mismo número que está en este momento de faltas por equipo. Habrá un cambio por parte del equipo de Jalapa. Y es cuestión de que Abreu descanse un tiempo para que entre Thomas a la duela. Y a la línea de los tiros libres preparado el equipo de halcones rojos de Veracruz. Primer intento es efectivo, ¿no? Es el único para la conversión. Tres unidades, 27 por 42. Se apresura Johnson en la ofensiva buscando conectar con Andújar. Thomas le da circulación al balón encontrando a Delgado. Nuevamente Johnson está analizando si es conveniente penetrar. Y el disparo es para Andújar desde el centro de la línea de tres. Thomas hace este disparo y no lo consigue. El balón sale y será para Veracruz, señor Delangel. Sí, Justin Keenan fue quien tocó el balón por última vez. Y ahora desde línea de base para mover el equipo visitante. Y viene tranquilamente aquí Green con Raúl Delgado al frente para mover al equipo. Para hacerle que la penetración le da la vuelta. Va para el talero, equivocan, salen, conduce a Andújar. Y cruzan para Raúl Delgado a la esquina. Intento para tres, no, va a penetrar atrás. Entregando para Keenan. Le robaron la pelota. Y viene el rojo de Veracruz. Atrás. Se equivocaron y están sacando el balón. Y la pelota es para el equipo de Veracruz. Veracruz así lo están indicando los árbitros. Lo vamos a ver de nueva cuenta. Aprecio usted. Arriba. Ahí lo está empujando. Y está marcando falta a Justin Keenan. Y habrá un cambio por parte del equipo de Jalapa. Descansa Delgado y entra a la duela el jugador con el número 30, Román Martínez. A sacar desde la línea de base. Recibió Villanueva. A Keenan lo están dejando solito ahí. No puede marcar. Se le fue, escapó el balón. Keenan recupera. Entregando para Tomás a la esquina. Otra vez Jalapa. Penetruscando dos. Falta. Y será, sirve de todo, señor Delángel. Sí, desde la línea de castigo y buscando. El faul y cuenta que se quedó a unos cuantos milímetros para que se concretara. Jalapa en la defensa aplicándola de manera efectiva. Recupera el balón. Y ahora es acreedor a estos dos disparos. Haz el favor. Y es que parecía que Shaquille se iba a quedar con el balón. Que no iba a culminar la jugada. Se decide por último momento y consigue esta falta. Bueno, yo creo que la efectividad de Shaquille le permitirá a Jalapa avanzar un poco más en el marcador. Hay dos oportunidades y en la primera no lo consigue. Eso es nervioso, señor Delángel, lo sé. Es que sí, un poquito nervioso. Y yo creo que Shaquille Johnson un poquito más. Bueno, pues aquí viene con el segundo intento. Y efectivo para Jalapa. Bueno, pues la diferencia sigue grande. Y señor Delángel, ya llegamos a la mitad del segundo periodo. Y cinco minutos en el cronómetro. 42 por 28. Está usted viendo este partidazo entre el equipo Halcones Jalapa y Halcones Rojos del puerto de Veracruz. A través de Radio Televisión de Veracruz. La radio y la televisión de las y los veracruzanos. Opción para que venga aquí Antonia. Con todo el peso tratando perfectamente, dando la vuelta y depositando la cesta para dos unidades más. Intenta Andújar con esta defensa impedirlo, pero no lo logra. Y bueno, será oportunidad de Jalapa a buscar una oportunidad con Shaquille penetrando. Pero antes del pase hay una falta. López, número 32, quien comete la falta. Y veremos, Oscar Rópez, cuántas faltas personales tiene cuando hay un tiempo fuera. Así es de que irán a sus respectivos bancas, señor Delángel. Aquí vemos, de nuevo cuenta, la infracción. Y viene el grupo de animación, señor Delángel. Sí, ya el grupo de animación se hace presente en la duela. Y pues a platicar con sus jugadores. No sé si ya tenga su intento inicial, pero bueno, hay una rotación importante por parte del equipo de Jalapa. Y que le ha funcionado por momentos. Entonces, entra Raúl Delgado, después le da la oportunidad a Abreu. Bueno, los movedores también de Jalapa los está haciendo rotar. Y yo creo que está encontrando esa quinteta ideal que pueda arrancar todos los partidos. El equipo de Jalapa, recordemos, tuvo un partido de presentación frente a la Academia, a la Academia Elite. Y también se fue a Querétaro a jugar un partido de exhibición. Y el equipo de Halcones Rojos de Veracruz se fue a jugar a Chihuahua una copa. Sí, exactamente. El equipo de Halcones trajo buenos resultados, trajo partidos importantes. Y por supuesto, ese bagaje que se necesita para estar a punto y arrancar el torneo de manera óptima. Y pues se ve el equipo dinámico, se ve rápido, se ve efectivo. Y se ve lo que todo técnico quiere. Que hagan las cosas que les piden dentro de la duela. Y es que efectivamente hablaba César de la rapidez con la que se ha estado moviendo el equipo de Veracruz. Y creo que eso le ha ventajado en el marcador para conseguir la efectividad que tiene hasta el momento. Digamos que Nicolás Casalanguita, señor, se está llevando hasta el momento al partido. Sí, Nicolás Casalanguita es un excelente entrenador. Alans Colón, por supuesto, también por eso lo repitieron. Porque recordemos que la temporada anterior nos tomó el equipo a la mitad del torneo. A la mitad del torneo hizo cosas importantes. Y ahora le dan la oportunidad para que vuelva a repetir aquí con la camiseta de los halcones Jalapa. Y Casalanguita, por supuesto, es un entrenador que vive, que grita, que está corriendo dentro de su banca con todos los jugadores. Y lo vive muy, pero muy, pero muy de manera muy personal el básquetbol. Ahí lo veíamos. Así es de que ya están los rojos y ya está Jalapa también en esta duela para que se reanude este enfrentamiento. Ya tenemos el... estamos viendo que el árbitro toma ahí algunos acuerdos con uno de los jugadores. Es Román y comienza con el disparo, con el saque lateral de Shaquille Johnson. Encuentra a Andújar en el centro, buscando oportunidades. Circula el balón con Tomás por el perímetro. Nuevamente Shaquille recibe desde la línea de tres, buscando oportunidad. Conecta nuevamente con Andújar, penetrando hasta el centro. Otro disparo y capitaliza este lanzamiento. Sobre límites de los puntos, señor del Ángel. Ya rascándole el último segundo. Ahí están los dos puntos, pero la presión, vaya presión. Me toca ver de cerca la presión que ejercen los jugadores de rojos al equipo jalapeño. Impresionante, pero ahí están dos puntos para Jalapa. Y viene otra vez el equipo de halcones rojos de Veracruz. Media vuelta, está en la pintura. Dos unidades adentro, capitalizadas por Óscar López. Que está festejando un gran número de aficionados que vienen a apoyar al equipo de Veracruz. Tomás se encuentra en movimiento, circulando el balón. Conecta con Román. Como que se iba a animar y lo piensa un poquito más. Y entonces regresa el balón para Tomás. Analiza la jugada y este paso un poco comprometido en el centro. Obtiene la falta para Inan. Falta de Villanueva, señor del Ángel. Así es, Alejandra Villanueva, número 71 en los dorsales. Bueno, y vendrá a la línea de base el equipo de Jalapa. Porque no estaba realizando todavía la búsqueda de las unidades. ¿Quién saca de base, señor? Está Shaquille Johnson. Así es de que Johnson preparado para mover. Y viene la marca del equipo de los rojos de Veracruz. Media vuelta para dónde. Entregando comprometida. Perdieron la pelota. Y viene halcones rojos otra vez. Buscando oportunidades. Halcones con mucha calma. Se acerca el movimiento green. Oscar López logra capitalizar con esta... No logra capitalizar con esta colada, pero hay una falta. Y vendrá la línea de los tiros libres. Así lo están marcando López, Domínguez y Tapia, que son los oficiales esta tarde noche aquí en el denominado Nío del Alcón. 3-21, resta por jugar, señor del Ángel. Sí, el número 40 de parte del equipo jalapeño fue quien cometió la falta. Justin Chinat. Y ahora López, que se ha convertido en un jugador clave en estos últimos minutos. Y ya tiene dos puntos anteriormente y a punto de concretar otros dos. Muy destacada su participación en este juego hasta este momento de López. Y bueno, ya logró acertar con su primer disparo. Aquí lo tenemos en la segunda oportunidad. Seguimos preparándose y el lanzamiento es efectivo para Alcones Rojos de Veracruz. Bueno, ahora son 18 puntos, señor del Ángel, de distancia. 48 por 33 en el reloj, 3 minutos por jugarse. Y Jalapa con la ofensiva. Se alejan las distancias. Más antes, aquí lo ponía para Shaquille Johnson. Cargó hacia la izquierda, busca 3 puntos y no los logra. La pelota le quedó a Oscar López. Aquí viene la ofensiva del equipo de Alcones Rojos de Veracruz. Ejercito Green observando el panorama. Se metió en la duela el técnico del equipo de Alcones de Jalapa. Penetración para dos. Se le fue la pelota. Recuperación y recuperación de Alcones. Falta, falta que está cometiendo en este momento Anthony Amit. Y es para Smith lo que le permitirá a Alcones de Jalapa tener la posición del balón. Vemos ahí cómo pierde el balón Villanueva. Y después la falta. Después la falta que estaba ahí cometiendo Anthony. Será Thomas quien haga el saque lateral por parte del equipo de Alcones de Jalapa. Encuentra a Shaquille Johnson buscando oportunidades. Se acerca hacia el terreno de Alcones de Veracruz. Thomas logra disparar desde la línea de 3 y no lo consigue capitalizar. Y viene rápidamente aquí alegando a Villanueva. A buscarla ahí frente a Nicolás Casalanguida. Y dando las indicaciones el entrenador del equipo de Alcones Rojos. Regresa su amigo Raúl Delgado a la duela, señor Delangel. Y entró Raúl Delgado y Thomas Esquia abandona la duela. También está saliendo Román Martínez. Está ingresando con el equipo Justin Keenan. El equipo de Alcones de Jalapa. Movilidad desde la base. Será Villanueva quien haga el saque desde la base. Los Alcones Rojos de Veracruz. Hay un cambio en el equipo de Rojos. Y ya están listos para continuar con el juego. Hacia atrás. Estrellando para Green. Marcando la jugada. Después de habilitando a Oscar López. López le mete velocidad. Va para Green. Green se metió para buscar dos puntos. Se fue de largo. Recupera quién. Recuperó Alcones Rojos de Veracruz. Qué pase. Está a tiempos perdidos. Otra vez ahí entregando el equipo de Alcones Rojos. La pelota había salido. Así es de que será en esta acción. Regreso de balón para el equipo de Jalapa, señor Delangel. Y Sinteni. Sinteni el número 55 del equipo Rojos. Green. Y así sacó el disparo. Pero bueno. Ahí está la jugada que quedó. Quedó como anécdota podríamos decir. Ahí está en la banca para calzarlo de nueva cuenta. No, vamos a vivir. Aquí está la elevación. Cómo está consiguiendo. Y no se puede quedar Andújar con la pelota. Regresa. Regresa este pase que están entregando. Y ahí se quedó el tenis. Aprende usted el zapato que está en la duela. Hemos visto de todo, maestra Eva Ruiz. Hasta ahora esta es la primera ocasión que logro presenciar un evento de este tipo. Se refiere al tenis, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, aquí viene Raúl Delgado. Dos minutos, cinco segundos. A pivotear Delgado. Le abrieron ya el cordón por la izquierda. Hacia atrás entregó para Johnson. Y después vaya falta que está cometiendo aquí. Esto ya no va a contar, señor Delangel. El favor ofensivo, profesor, a favor del equipo de los Rojos. El vicio fue quien lo cometió. Usted lo vio a escastos 10 metros, ¿eh? Muy cerquita. Hasta a usted le dolió, creo. Sí, yo creo que sí, porque sí. Alcanzó a rozarle, me parece. Sonó la carrocería en el suelo. Aquí lo estamos viendo de nueva cuenta. Cómo está aplaudiendo al jugador de Alpones Rojos. Y ahora está moviendo, viene desde la línea de base. Aquí está Green. Green con rapidez, ya buscando la ofensiva para Rojos. Tiene ahí la recepción en el centro. Nuevamente Green recibe la oportunidad en el balón, buscando una pantalla de Miller, pero decide regresar el balón, buscando oportunidad por la derecha. Y no lo consigue. El rebote es para Jalapa. Aquí viene rápidamente Johnson entregando a Raúl Delgado. Cambian completamente, pero qué bueno, qué bueno lo está bajando Andújar. Se está penetrando para dos unidades. ¡Adentro nada! Se fue la posibilidad de los puntos para el equipo de los Alcones de Jalapa. Intento para tres. Y también aquí está consiguiendo Johnson la pelota. Hace este pase largo para Andújar desde este instante. ¡Qué precioso se acaba de ver! Y hay un tiempo solicitado por el equipo de Rojos. Tiempo fuera, señor Del Ángel. ¿Lo escuchamos? Sí, porque ya Jalapa está empezando a hacer las cosas de manera importante y se está acercando en el marcador. Y eso Nicolás Casalánguida lo observó perfectamente. Le dijo, vénganse muchachos, porque vamos a platicar, porque se está acercando el equipo jalapeño. Una situación interesante. El desarrollo de este campeonato, maestra Eva Ruiz, en verdad, desde el día que arrancó este torneo, está prometiendo cosas sumamente interesantes. Pues creo que la interpretativa del público de La Porra es bastante y tanto es así que, bueno, desde el juego número uno se hace presente todo el afición aquí en el Nido del Alcón y también la presencia de La Porra del Puerto de Veracruz. Sí, muy agradable que vemos en la parte superior del lado izquierdo a la agrupación, vestidos todos de rojo, señor Del Ángel. ¿Están exactamente atrás de usted? Sí, a mis espaldas está perfectamente cerca de unos 70, 80 aficionados de Veracruzanos que se dieron cita aquí en el Nido del Alcón para apoyar a su equipo de principio a fin en esta temporada. Y así va a ser en la plaza del Benito Juárez, en esta plaza de la Universidad Veracruzana y en todas las plazas del baloncesto profesional vamos a vivir estas grandes emociones. Y ya se va a reanudar la actividad en la duela. Ya están entrando los jugadores para reanudar este segundo cuarto del juego. Ya para este momento tienes cinco jugadores acumulados el equipo de Alcones de Jalapa y cuatro el equipo de Alcones Rojos de Veracruz. ¿Quién quedó? Un minuto, 11 segundos. Un minuto, 11 y el saque es para Veracruz. Aquí viene ya el equipo de Alcones Rojos. Empezó Robles de Cado a apretar desde la salida. Se están consumiendo cada uno de los segundos aquí en este escenario entregando la pelota para Hamilton. Robó la pelota del equipo de Jalapa. Elevación para que vengan. ¿A quién les parece que les quema la pelota, señor del Ángel? Sí, sí, sí. Se le escapaba, pero se deshizo de manera perfecta Raúl Delgado y ahora Shaquille Johnson. Y después entregando aquí para Garibay para que consiga dos unidades más. 42 segundos desde por minuto rápido del equipo de los Alcones Rojos. Perdió la pelota. Garibay la tiene. La entrega para Raúl Delgado. Delgado picando bien el balón. Elevación. Raúl Delgado viene por vos adentro. Dos puntos de Raúl Delgado. Tiempo fuera que está solicitando Nicolás Casaláquila, señor del Ángel. Sí, contestó de manera rápida. Tenía que pedir ese tiempo fuera porque Jalapa fueron cinco puntos de manera consecutiva sin respuesta por parte del equipo visitante. Esta es la rapidez y la habilidad que se estaba esperando desde hace varios minutos por parte del equipo de Jalapa para empezar a capitalizar y conseguir los puntos saltantes que los lleven alcanzada. A los Alcones que aún se mantienen medianamente cerca, medianamente lejos en este movimiento. ¿Cuántas son las diferencias? 12 puntos. 12 puntos. 6. Podrían ser 6 disparos. Podrían ser 12 libres. ¿Cómo lo ve, señor del Ángel? ¿O entra usted a jugar? Puede ser, puede ser. Todavía le llego al lado, ¿eh? Todavía, todavía alcanzó. Pero sin duda, un partido agradable, un partido donde quien sale ganando, por supuesto, ese público y todo el televidente que está siguiendo esa transmisión a través de TV+. Pero un partido que mucha gente pensaba que iba a ser distinto, que iba a ser a favor del equipo jalapeño, pero nos dimos cuenta que no. Que vaya nivel trae el equipo veracruzano, Nicolás Casalánguida vive de una manera impresionante. Si tienen la oportunidad de ver a Nicolás Casalánguida en la zona de banca, cómo se mueve, cómo grita, cómo vive las acciones, de verdad es algo que uno agradece, la pasión que tienen los entrenadores por este deporte y, por supuesto, ponerse realmente la camiseta al equipo que representa y que lo contrató. 26 segundos. Aquí está Raúl Delgado intentando mover y obstaculizar a Hamilton. Se le mete prácticamente en el abdomen y después no va a seguir. Está cayendo el jugador del equipo de Halcones Rojos. ¿A dónde entregar? Atrás para buscar tres, la pelota pegando en el aro y la consigue el equipo de Halcones de Jalapa. Aquí viene la oportunidad para el Jalbicho y después ahora Johnson busca larguísimo tres. ¡Vaya disparo de Shaquille Johnson! ¡Triple de Jalapa para terminar el segundo periodo, señor del Ángel! ¡Vaya disparo de Shaquille Johnson! Tenía que contar siete puntos este disparo, fueron tres. Y el marcador treinta y nueve por cuarenta y ocho. Nueve puntos la diferencia y nos vamos al descanso porque esto, esto está calientito, Eva y profesor. Sí, vaya situación, la maestra Eva Ruiz brincó aquí en el palco de transmisión. Quedé impactada de ese gran espectáculo que acaba de regalar Shaquille justo en el momento preciso donde tenía que hacerlo. Esa es la situación del marcador treinta y nueve cuarenta y ocho. Así es de que aquí vemos parte de las actividades, cómo está generando la pelota. Esto que está consiguiendo el equipo de Halcones de Jalapa lo hizo precisamente aquí en Shaquille Johnson. Y explotó al público, sin duda fue algo impresionante cómo se levantó de sus lugares para festejar este triple. Impresionante de Shaquille Johnson. Entra en Caliente.mx y disfruta de los mejores juegos de básquetbol. Sigue cada punto por live streaming con resultados en vivo. Apuesta con los mejores momios. Gana y dispone tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Descárgala, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Caliente.mx. CHG Consultores. Continúa consolidándose como uno de los despachos más importantes del país. Incrementando su sólida presencia en toda la República Mexicana. El curso que cuando ha preparado a los espachos, para la lucha. El curso es muy sencillo. Como la cantidad de chicos, quiere ganar a las dos semanas un nuevo. Y es muy fácil. De verdad, luchándose en ustedes, tratando de luchar en el nuevo. Es muy mal. El primero que quede un nuevo. pero cuando tiene que parar la sotesa vamos a hacer todos los ojos que no podían tener empleo que no se le digan a control que no la escuta se le dieron la mano pero se le dieron la mano ¿ok? ¿cuándo se le dieron la sotesa de los escamadores como ellos para participar desde esa hora y vamos a desearle que ustedes tienen visto como para tu bobo ¿Qué te dije, hermano? Ok, vamos a cerrar para los siglos, para los siglos, para los siglos, ¿estamos listos, vamos? Ok, ¿estamos listos o no? Ok, atención chicos, 5 vueltas, 1 hora, iniciamos el concurso, 5 vueltas, 1 hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Gracias! 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 que se agachan, se agachan, se agachan. ¡Miricuero! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Green cargando hacia la izquierda, ahí está escondido un halcón rojo. Se están metiendo dos oportunidades, les roban la pelota. Sale el equipo de Jalapa, vienen por fuerza y no puede capitalizar. Tomó perfectamente la pelota a Henry. Pareciera que se resbala y bueno, ahí está Alcones de Veracruz buscando oportunidad con Hamilton. Regresa el balón para Isaac, disparo, no lo consigue y Henry tiene la posición del balón. Le sacaron la pelota legalmente, ¿en qué le hubo falta? Sí, Shaquille Johnson le saca el balón de manera viril, de manera efectiva y pues solamente le pertenece el estético desde la línea de base al equipo visitante. Y fue totalmente limpio. Se lo arrancaron prácticamente de la mano para dejarlo, aquí está la oportunidad para que venga Hamilton. Circulación a la esquinita otra vez, no lo marcaron, viene por tres y falla. Estaba solo y no pudo capitalizar el equipo de Alcones Rojos de Veracruz. Comienzo a sospechar que era el aro, ¿eh? Donde estaba el problema. Bien, que lo revise la directiva. No, la pelota fue imposible entrar por parte de Johnson. Aquí viene la ofensiva, aquí está Hamilton. No lo marcaron de cerca, pudo entregar perfectamente para Miller. Va hacia atrás con Green. La marcación es de Abreu. Tiene que salir, hacerle una batalla, una marcación. Se le está acabando, se quedan ocho segundos. Se le escapó, perdió la pelota, señor Delangel. Sí, ahí buscando la oportunidad del equipo de Rojos y se equivoca en el pase. Y Bishop bien estaba atento a la jugada y recupera el balón. Andújar está en la pintura, se va a elevar. Va a la esquina entregando para Abreu. Abreu busca dos puntos. Vamos, adentro. Va, y le cuenta. Dice que Abreu consigue dos. Los tenemos aquí en esta duela. Y tiene otro día oportunidades, maestra Eva Ruiz, de ir a la línea de los tiros libres. Qué gran salto como hace Abreu. Estamos viendo cómo se dirige hasta arriba y luego hasta abajo. Con este choque que tiene con el jugador de Veracruz. Marcaron que Isaac Hamilton, señor Delangel, nos topa con los dos pies puestos en la duela. El número 55, quien comete la falta, Green. Y bueno, ahora tendremos en la línea de los tiros libres, Abreu para el cobro de estos disparos. Dicen algunos el más chaparrito de la duela. Sí, pero ya estaba en mi estatura, pero no está tan chaparrito. Bueno, línea de los tiros libres, intento para este. Adentro, efectivo. Llegó el punto 49 para el equipo de Jalapa. Siete puntos de diferencia es lo que tenemos hasta este momento. Y ya Halcones Rojos tiene el balón en manos de Hamilton. Es Green, quien busca oportunidad, conecta nuevamente con Hamilton. Esperando, paciente, un corte. No llega, entonces se va este pase comprometido. Y al final termina siendo de Jalapa. Por ahí, Delangel, si vio cómo pierde el balón el equipo de Jalapa en intentar recuperarlo. Sí, Tomás ahí, un arañazo, recupera el balón. Y Bishop hace el intento por recuperar, pero no alcanzó. Aquí la oportunidad para Veracruz, intento para tres. Se acabó el tiempo. Y viene otra vez, intento para tres. Y este sí es efectivo, capitalizando otros tres puntitos más por conducto de Henry. Dejaron al libre Henry y, bueno, logró capitalizarlo. Abreu conecta con Bishop, esperando ya Jalapa la oportunidad para entrar en el terreno. Nuevamente Bishop hace este disparo de tres y no hay nada. Recupera el balón, Halcones de Veracruz. Aquí está Norentz, cambió de mano. El bote no le favoreció para ingresar porque ya estaba Garibay para tapar. Le busca dos, quedó corto. La pelota con Andujar de nueva cuenta. Rebasando la mitad de las marcaciones de Green. Cargó hacia el centro en este momento. Tiene la oportunidad para abrir. Lo hace en este instante. No puede picar la pelota. Garibay se le estaba escapando. Va abajo en la pintura. Va a elevarse para dos. Y consigue dos unidades capitalizadas aquí por la zona de Bichos. Parecía que iba a llegar ese tarde, ese pase en las manos de Bichos. Pero al tanto de sujetarlo para capitalizarlo. Ocho puntos la diferencia, señor Delángel. Ya son ocho puntos y Veracruz sigue con los embates. Y por ahí está buscando penetrar. Pero la falta de Andujar a este número cero, Miller. Y ya estaremos atentos a la marcación que hace la mesa. Hay permuta. Viene a la duela por parte del equipo de Alcones Rojos de Veracruz. Joaquín Villanueva. Y también hay tiempo fuera, señor Delángel. Sí, hay un tiempo fuera. Y pues a platicar con sus pupilos. A platicar con sus jugadores. Porque bueno, ya están a ocho puntos. El equipo jalapeño del equipo visitante. Se están acortando las distancias. Y eso preocupa a Casal Ánguida. Bueno, vamos a las estadísticas rapidito. Porque Johnson tiene el líder de puntos con catorce. Tenemos a Delgado con los rebotes con ocho. Andujar en asistencia tiene cinco. Delgado está con dos de Alcones de Jalapa. En bloqueos Garibay tiene uno. Y es Esther Garibay quien tiene el 100% en los tres puntos de porcentaje. Así es de que son parte de las estadísticas. En el primer cuarto, Jalapa consiguió 20 puntos. Alcones Rojos, 28. En el segundo cuarto, Jalapa consiguió 19. Alcones Rojos, 20. En el tercero, en el que estamos en este momento, Jalapa tiene 12. Y Alcones Rojos tiene 11 unidades. Hasta ahorita se convierte en el cuarto en el que se encuentran más cercanos en el puntaje. Obviamente no ha concluido. Estamos apenas a la mitad de este tercer periodo. Pero bueno, se ha logrado mantener. Pero Jalapa necesita mucho más para poderle remontar con más efectividad. Y estar un poco más cómodos para Veracruz. En este momento, podríamos decir que ya Veracruz se encuentra incómodo con la cercanía que tiene Jalapa. Sin duda alguna, señor Jalapa, en su punto de vista, que está usted ahí sentado en la primera fila de esta duela. Sí, ya preocupa a Casalánida y ocupa, por supuesto, a Alans Colón para buscar esos espacios, esos resquicios para poder buscar acercarse al marcador y a ocho puntitos. Pero de verdad, ver al equipo veracruzano cuando recibe el balón se deshacen de manera inmediata. Inmediata y ahí están los puntos efectivos para ellos. De verdad, de un juego muy dinámico y vaya estrategia están aplicando ambos técnicos. Y ya tenemos la primera oportunidad de Miller para capitalizarlo y lo consigue. Y va el segundo tiro libre para Alcones Rojos. Este disparo, el lanzamiento es positivo. Uno más para Alcones Rojos de Jalapa. El marcador 51, local 60, los rojos. Alcones Rojos de Jalapa. Alcones Rojos de Veracruz. A partir de ese momento serán Rojos y Jalapa. Se confunden, ¿no? Dos puntos capitalizados por Emanuel Andújar. Aquí lo tiene usted en la imagen de Radio Televisión de Veracruz. Inclusión con Green. Green lo está tapando, penetró entre 12 Alcones de Jalapa y después viene aquí con Hamilton. Y Hamilton dice, con permiso, vamos por dos. Desenvolvimiento rápido del equipo de Jalapa. Andújar tiene gran control de balón. Encuentra a Bishop en el centro. Thomas hace la conexión nuevamente con Andújar. En espera de la penetración. Y Thomas, qué gran giro hace para intentar la colada, pero pierde la bola. Violación. Y quedará cambio de posesión de la penota. Tres minutos, 34 segundos le quedan a este. Que es cuando vemos aquí la jugada, a este partido. Ya se encuentra Green en camino hacia la ofensiva en el terreno de Jalapa. Cambia la dirección del balón. Intenta colar, pero hay un excelente robo de balón. Se apresura Thomas con la conexión que ha tenido aquí hasta adentro. Una clavada que regala Thomas para la porra de Jalapa. 55-62, señor del Ángel. Pocos nos colgamos así del aro. Y Thomas lo hizo en estos momentos para poner el marcador 55 por 62. Media vuelta y efectivo aquí Tavario Miller. Para seguir despegando al equipo de los halcones rojos. Marcando la jugada aquí a Alex Abreu. Mitad de la duela. Se fue adelante Andújar para buscar llegar la pintura. Entregando aquí para Thomas. Thomas le están cometiendo falta. Lo están desplazando por el costado. Y está marcando falta el cuerpo arbitral. Esto llevará a Thomas. Hamilton, el número dos. No, me parece que es un saque de base. Que le da la posición al equipo de halcones de Jalapa. Y hay un cambio en la banca. Bishop tiene descanso. Y entra Justin Keenan para el equipo de local. Eva, profesor. Recordar que le falta un elemento importantísimo. Jalapa, que es Israel Gutiérrez, que está disputando en estos momentos el Mundial de FIBA. Y pues el próximo viernes se estará enfrentando a Montenegro. Está en el grupo de Lituania, Montenegro, Egipto y México. Así es que Israel Gutiérrez, pues todavía falta que se integre el equipo de halcones de Jalapa. Por estar, por supuesto, vistiendo los colores de la selección mexicana de baloncesto. Un jugador que vistió la playera y con mucho orgullo del equipo de halcones rojos de Veracruz. Muy jovencito. Recordemos que desde el universitario brincó directamente al profesional. Y se ha quedado. Y desde el 2013 ha formado parte de la selección mexicana de básquetbol. Y aquí te recuerdas a mí que Antonio Zulueta viene como campeón de la liga de la Asociación de Baloncesto Estudiencias y los Juveniles. Exactamente. En donde, por cierto, Jalapa ya está preparándose. Realmente, platicamos con la maestra Maribel Barradas Landa de la Dirección de Actividades Deportivas. Ya se preparan, están a punto de saber cuál será su calendario. Y Jalapa será sede del circuito de los ocho grandes. Excelente. Así es que, pues más básquetbol en la capital del estado de Veracruz. Y posiblemente por radio y televisión de Veracruz. Ya estoy amarrando. Señor, usted vio el campeonato femenil. Dígame, dígame, ¿qué le dejó ese torneo? Si la primera temporada fue un parteaguas, muchas personas no pensaban lo que iba a lograr la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Esta segunda temporada fue también espectacular. Sin duda, el apoyo que recibió el equipo jalapeño fue enorme porque las chicas se brindaron, las chicas sudaron. Todos los equipos, todos los equipos fueron muy competitivos. Y de verdad, de verdad, para quitarse el sombrero, lo que las chicas han hecho en estas dos temporadas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y la próxima temporada, por ahí escuché que van a ser 14 equipos. Sí, señor. La maestra Eva Ruiz le mandó una carta a Emi Ocongo. Regresa, por favor. Te extraño. Aquí está opción para el equipo de Jalapa. Elevación para dos. Nada, la pelota quedó en poder de Óscar López. Y la circulación por conducto del señor Green hacia el centro. Penetración largo a la esquina otra vez. Esa marcación que está ganando el equipo de Arcones Rojos de Veracruz. Aquí descompusieron la situación del ingreso vertical. Pero a veces el espacio que le abrieron para que venga el señor del Ángel Green a conseguir dos unidades más. Vaya jugada entre dos jugadores. Un dribbling ahí impresionante. Y pues ahí están dos puntitos más para el equipo visitante. Ya tenemos una defensa bastante apretada por parte del equipo de Veracruz. que impide acercarse a la ofensiva de Jalapa. Johnson hace este pase por encimita a Keenan. Y Luz Bust de capitalizar y lo consigue. Dos puntitos más. 57-66. Nueve puntos. Siguen siendo diferencia entre Jalapa y Veracruz. O sus representaciones deportivas en esta Liga Nacional del Baloncesto. Hacia atrás la pelota. No la recuperan. Se va de largo. ¿Quién la tiene? La pelota salió. Y dicen, señor del Ángel, ¿usted la vio ahí? Casi toca la bola. Es para Jalapa el balón desde la línea de base. Por ahí quería rebotarse. La nueva jugadora de Jalapa, Tavaro Miller. Pero prácticamente se le escapó el balón. Aquí la estamos viendo otra vez. La tocó el equipo. La toca y ya pone un pie afuera. Así es de que la pelota es para Jalapa. Ya regresó Raúl Delgado. Ya tenemos el saque. En manos está el balón de Delgado. Buscando opciones se acerca Johnson para recibir el balón. Esta pantalla de Garibay al parecer no es tan productiva. Y el balón regresa en manos de Delgado. Un pase picado que hace que pierda el balón Jalapa. Sí, pero la pelota va a quedar en poder del equipo de halcones de Jalapa. Porque la situación la tocó con la extremidad inferior. ¿Qué dicen los oficiales, señor del Ángel? Sí, le pertenece a Jalapa ya que Raúl Delgado le rebota el balón a este jugador del equipo visitante. Y obviamente, por ende, le corresponde la posesión al equipo local. Ya tenemos a Delgado circulando con el balón. Y Justin Keenan recibiendo en el poste el disparo de tres de Delgado. Y no logra conseguirlo. Tavario Miller bajó la pelota. La entrega para Green. Y aquí está Raúl Delgado a hacer la marca. Ya están en duela del equipo de los halcones de Jalapa. Se mueven los brazos. Totalmente Raúl Delgado no lo suelta ni con la vista ni con nada. Pero se le escapó con este bote. Y le hizo la faena, señor del Ángel. Sí, la faena lo dejó viendo visiones. Y debe ser muy precavido Jalapa. Un poquito mesurado en los disparos de tres. Porque recupera el rebote el equipo visitante. Y lo conectó y hizo efectivo a la ofensiva con estos dos puntos hace algunos momentos. Falta de Joaquín Villanueva. En el momento en que estaba Jalapa circulando con el balón frente a la línea de los tres puntos. Y vendrá, ya son cinco acumulativas, va esta Eva Ruiz. Hay un enredo por ahí en la defensa de Rojos que hace que Villanueva cometa esta infracción. Hay un cambio. Sale Garibay. Y entra Bishop a la duela antes de que Johnson haga el cobro de estos disparos. Platíqueme, señor Del Ángel, ¿qué hace, señor Shaquille Johnson? Shaquille Johnson es efectivo. El primero es efectivo. ¿Y la maestra Eva Ruiz? Shaquille Johnson, bueno, pues está promediando 16.1 puntos. Y yo creo que, pues, aquí le dejó claro. Aquí está el primero. Ahora son 10 puntos de diferencia y tendrá una opción más el señor Shaquille Johnson. Yo creo que el porcentaje de efectividad de Johnson le permitirá ser asertivo en esta segunda oportunidad. Vemos la parábola y efectivamente no me hace quedar mal. Uno más para el equipo local. A la opción para Green salir Raúl Delgado a la vista. Ya lo dejó atrás una vez. Veremos si puede ser la segunda. No, entregó la pelota y se va Raúl Delgado para hacer la marcación con el alcón rojo. Circulación otra vez para Green. Y dos puntos. ¡Vaya bomba espectacular de cómo lo están realizando, señor Del Ángel! ¡Qué asistencia, qué elevación y prácticamente ayudándose del tablero! Dos puntos magistrales en esta jugada para el equipo de visita. Ya llegó a 70 unidades y quedan 12 segundos en lo que le resta este que es el tercer periodo. Movilidad para el equipo de los halcones. Marcación a cargo de López. Intento para dos puntos. ¡Nada! López se quedó con la pelota y ahora a consumir los segundos. Se fue, señor Del Ángel, el tercer cuarto. Che quedó sin argumento Shaquille Johnson y prefirió disparar para buscar algunos puntitos, pero no, no se le dieron las cosas. Y son 11 de diferencia hasta el momento. Ya estamos a punto, pues, en unos cuantos minutos para que arranque el cuarto periodo. Y sigo diciendo, Eva, profesor, que es de pronóstico reservado. Perfecto, mientras tanto hacemos pausa y retornamos al nido del halcón. Entra en Caliente.mx. Apuesta con los mejores momios, gana y dispende tu dinero fácilmente con retiros rápidos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Caliente.mx. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pauli Cuenta, Pauli Cuenta, señor del Ángel. Y bueno, tendrá una oportunidad más Shaquille de cobro y de conseguir un punto más para el equipo local. Se prepara desde la línea de los libres para el disparo. ¿Qué dicen? No hay efectividad en este disparo. Yo no dije nada. Y luego hacen falta los puntos, señor del Ángel. Sí, hacen falta. Y estos puntos son clave importantes para que... Y los que les mencioné en un principio, que fallaron de manera prácticamente importante y no se hicieron y obviamente le está haciendo falta a la gente. Juego de pelota del equipo de los halcones. Jalapa, elevación para dos. ¡Saca la pelota! Antes de que empiece a bajar. Por lo tanto, no hay puntos. ¡Qué buen tapón del equipo de los halcones rojos! Aquí lo vivimos. Vea usted cómo está elevando. Y después, vámonos. Hacia afuera, dice la pelota. Increíble porque Oscar López no es un jugador de una talla tan alta como Bishop, pero el salto tan pronunciado alcanza a raspar para sacarlo de la jugada. Y vendrá a la lateral, Emanuel Andújar. Enfrente está López. Andújar para Bishop. Le quedan 16 segundos. ¿Va a ingresar? ¿A qué va a hacer? Levanta la vista. Busca dos puntos. Nada. ¿Balón para quién? La tocó finalmente Isaac Hamilton. Bueno, el balón irá a manos de Halcones de Jalapa. Eva, profesor, ya habíamos tenido una clavada, habíamos tenido asistencias magistrales. Le faltaba un tapón al partido. Ya lo hicieron el día de hoy. Y ya se fueron dos minutos, señor Del Ángel. Ya dos minutos. Ya quedan ocho minutitos en el cronómetro. Y es el marcador 63 por 52. Aquí está Alex Amreo. Póngale estos tres. Tres puntos más. Para el equipo de Jalapa con Abreu. Se sigue acercando Jalapa en el marcador. Y circula el balón en manos de Halcones de Veracruz. El balón lo recibe Villanueva desde la lateral izquierda. El pase muy, muy comprometido. Bishop logra interceptarlo. Y que de alto lugar acabamos de ver por parte de Bishop. La misión se vuelve loca en este momento. ¿Cómo lo vio, señor Del Ángel? Pues lo vi de una manera espectacular. Así lo podría catalogar yo el día de hoy. De repente le muestra a los jugadores de Aero Rojo. Les dice, voy a imprimir velocidad, ¿no? Y de repente imprime el acelerador a fondo y no pueden parar. No lo pudieron parar y ahí está esta clavada impresionante que despertó al público y lo levantó de sus lugares. Totalmente. Así es de que eso pide 68-72. ¡Otro punto, eh! La maestra Eva Ruiz sigue sudando aquí en el palco de transmisión de Radio Televisión de Veracruz. Y vuelve el ánimo y vuelve la emoción con toda la afición. Ya la vemos en movimiento. Por ahí, para quien sentía seguro el partido para los rojos, pues todavía queda bastante de este partido para que se pueda decidir quién se lleva el primer triunfo en este primer juego de la serie. Todavía no hay definición, señor Del Ángel. ¿Le falta esta acción? Claro, por supuesto. Y se quedó sin argumentos el equipo de Alcones Rojos. Y eso lo aprovechó el equipo jalapeño y por eso lo tiene a cuatro puntos en estos momentos. Bien Jalapa, bien Alans Colón, recompuso por supuesto. Y Casalán Ida, pues ahora él está preocupado. Y se lo dije en un principio. Él estaba preocupado y Alans Colón ocupado y ocupó perfectamente a los jugadores dentro de la duela. Y lo tienen a estos puntitos. Ya muy cerquita. De empatar el marcador. Señor Del Ángel y Maestra Eva, disculpas. No mandamos felicitaciones a Adelitas. Son las campeonas del segundo. Adelitas. Equipazo. Equipazo Adelitas de Chihuahua. Y felicitaciones que vencieron a Fuerza Regia de Monterrey. Y Jalapa le ganó a Adelitas allá en Chihuahua. Exactamente. Así es de que aquí vamos. Quedan siete minutos, veintiséis segundos. Aquí está Grimm. Circulación inmediata de Alcones Rojos. Otra vez con Grimm. Marcación. Cerrando aquí el espacio. El equipo de los Alcones. De avión en los huequitos. Aquí se va por dos. Y la pelota se quedó a la deriva. Aquí la toca en última instancia. La toca en última instancia. Joaquín Villanueva o me equivoco, señor Delange. No, se equivoca. Está totalmente acertado su comentario. Y ahora Jalapa con la ofensiva. Y aquí viene Alcones Jalapa. Será Shaquille O'Neal quien lleve el conducto del balón hacia la ofensiva. En el terreno de Alcones Rojos. Ya está dando las indicaciones. Solicitando al parecer una pantalla. Pero conecta con Alex Abreu. La pantalla de Bishop se hace presente. Y el pase para que penetre por la pintura. Y consiga nueva. Hay ahí un tapón nuevamente. Excelente. Aquí lo que está realizando Alcones Rojos por conducto de Amit. En esta situación cuando ya se venía la cuestión de la clavada. Vea usted. Y cómo me está metiendo perfectamente. Andrew y Amit la mano derecha. Para decir por aquí no pasará por el momento. Y la mirada que se aventara a todos los jugadores. Aparte. El saque es para Jalapa. Lo intenta Shaquille Johnson. Y no lo consigue. Y viene ofensiva tranquilidad. Dice Alcones Rojos. Otra vez para Green. Con el que tiene que ser la conducta de armar la ofensiva. Tránsito para Hamilton. Velocidad para que viene atrás. Otra vez para que venga Green. Se va uno. Se van dos. Se chocaron, chocaron los Alcones Rojos. Tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. La pelota se fue de largo. Veinticuatro segundos. Agotado, señor del Ángel. Se agotó el tiempo. Y la defensa de Jalapa muy efectiva. Presionando de principio a fin. Y pues ahí están, siguen los cuatro puntos de diferencia. Y ahora Jalapa con la oportunidad. Puntos de trámite. Puntos que se tienen que hacer sí o sí. Los está dejando escapar Jalapa desde un principio. Lo hizo en estos momentos Shaquille Johnson. Y tiene que esta ofensiva capitalizarla para, por supuesto, empezar a pensar en el empate y por qué no darle la vuelta al marcador. Bueno, veremos. Le faltan seis minutos todavía este partido. Enorme tiempo. Circulación para quien. Se tomó mucho tiempo. El espacio quedó abierto. Aquí viene Thomas. Thomas se eleva para buscar tres adentro. Tres de Thomas en este instante. Se pone de pie la afición y se acerca. No, la emoción de esta porra hacia sus jugadores. Un puntito nada más. Un puntito es el que se para Jalapa. A ver qué pasa con la ofensiva. Aquí está Green saliendo para Thomas Hamilton. Circulación, 11 segundos. Bueno, el tapón intenta penetrar. Va por dos. Se quedó corto. Toma la pelota el equipo de Jalapa. Aquí viene rebasando la mitad de la duela. Se fue por todo. Parece que le cometen falta. Ya no se va a contar. Se va a la lateral. Falta que está cometiendo el equipo de los halcones rojos de Veracruz. El número 24, Smith. Iba muy apresurado Kinen. Al ver que no iba acompañado, se decide continuar la carrera y ahí encuentra la infracción. Su tercera falta personal. Se va Smith de la duela. Dice que regresa a miles. Y el saque será para Andújar del equipo de Jalapa. Ya solo un punto de diferencia. Ya hizo su parte Jalapa en apretar la defensa. Ya consiguió los puntos. Y ahora requiere de seguir avanzando sobre este mismo camino con el ajuste que se acaba de realizar. Se está sujetando los zapatos de Hamilton. Por eso el tiempo de espera de estos zapatos verdes que tiene en esta duela de Jalapa. Le está matando el ritmo. Bueno, señor del ángel. No, estrategias, estrategias. No pienses mal. Está sujetando sus zapatos y arreglando la playera. Bueno, movilidad entregando rápido aquí para Johnson. Johnson, ¿con quién? Se metió Thomas a la esquina. La marca es de Green. Bien, buscan tres puntos. Nada. ¿Quién es la pelota? La tiene Jalapa. Se le escapó. La tienen los rojos. Y la pelota es concesión para el equipo de Jalapa. Parecía que la bola estaba ardiendo, que se va en las manos de todos los jugadores. Y esta oportunidad Jalapa requiere de capitalizarla sí o sí. Ahí vemos cómo Thomas y Millers. Parecía falta de Jalapa. Sí. Parecía falta de Jalapa. Le tocó la mano al jugador del equipo del cono rojo de Veracruz. Johnson. El saque es de Johnson. Encuentra a Nújar nuevamente Johnson. Recorre por la línea de tres. Entonces, conecta con B-Shot. El paso es para Thomas. Parecía que buscaba penetrar. Y desde la línea de tres hace este disparo y no lo consigue. Keenan recupera el balón. Lo pierde. Y el balón, al parecer, lo recobra. Halcones Rojos de Veracruz. ¿Y qué está pasando por ahí? Señor Del Ángel, ¿qué pasa? Le pertenece el balón al equipo jalapeño, profesor. Miller fue quien tocó en última instancia. Y gritaron la banca de Jalapa. Se levantó. Y obviamente los árbitros lo vieron perfectamente. Y ahora, una vez más, Jalapa con la oportunidad de darle la vuelta al marcador. Se han dejado de ir varias oportunidades. Y ahora Jalapa tiene que aprovecharlo. Si quiere darle la vuelta al partido en estos momentos. Ya viene movimiento de Jalapa. Andújar tiene la posición del balón. Y entrega oportunamente a Alex Abreu, quien ya está dando las indicaciones de la jugada para buscar la productividad. Andújar recibe nuevamente a Abreu. Ahí encuentra a Johnson con mucho contacto. Alcalde a hacer el tiro que le da la vuelta al marcador. Tiempo fuera que está solicitando Nicolás Casalánquira, señor De Lange. Sí, por supuesto, porque ya le dieron la vuelta al marcador. Ya alcanzó Jalapa. Estuvieron a una diferencia de 14, 15 puntos. Y ahora Jalapa alcanza. Y obviamente aventaja ya el partido. 73 por 72. Vaya encuentro. Trepidante. Lo que yo observé es que el dinamismo y la velocidad ya no en la misma en el equipo veracruzano. Veracruzano. Oye, la exigencia que han tenido ambos conjuntos. Por supuesto. Vaya, usted ni en sus mejores tiempos hacía esto, señor De Lange. No, no. Yo con dos periodos tenía para irme a dormir a la casa. La maestra Eva, la normal, al tercer cuarto pedía salir por oxígeno. No, yo creo que desde el primero. Pero ahorita con el crossfit se puede. Ya todo es posible. Eso. Bueno, acciones importantes que revivimos aquí. Ese enfrentamiento entre Jalapa y Veracruz. Que no desmerecen de lo que ya vivimos hace varios años, señor De Lange. Sí, por supuesto. Tantos años, tantas anécdotas. Y pues qué sabor, ¿no? Se siente la esencia de aquellos clásicos de hace algunos años. Era otra franquicia, por supuesto. Lo vamos a mencionar, pero se transpira esa misma emoción, ese olor a clásico que se observaba y que se sentía en aquellos años, se está viviendo el día de hoy aquí en Jalapa. Y qué bien le hace, maestra Eva Ruiz, a la situación de la juventud, los niños, jóvenes, familias que están aquí viviendo este espectáculo. Y como bien decían, el antecedente que deja el equipo femenil contagia a la población para seguirse acercando cada vez más a este deporte tan rico, tan disfrutable. Y qué más que aquí tenerlo en la capital veracruzana. Y una tradición, señor De Lange, a través de Radio Televisión de Veracruz, todos los años. Cada año, siempre invitados, pero jamás igualados. Bueno, Radio Televisión de Veracruz y todos los hermanos, las televisoras hermanos que se unen con nosotros, de verdad disfrutan de este baloncesto, disfrutan de la magia que se vive. Disfrutan de ese fervor tan impresionante que tiene Jalapa en su afición, apoyando de principio a fin al equipo. A pesar de las derrotas, abarrotan este recinto, este hermoso lugar que es el Nido del Alcón y se está viviendo el día de hoy. Esto que se ha vivido durante muchísimos años. Ávidos, necesitaban el básquetbol, lo tienen, lo disfrutan y aquí está, aquí está materializado en esta naciente liga. Y ya sale Villanueva con la pelota, entregando para Henry. Atrás estaba Thomas. En duela ya del equipo de Jalapa. Quedan 4 minutos, 21 segundos. Aquí en entregar a Toja otra vez para que venga con Green a mover al frente. Tiene ahí a Breu. La marca no le permiten el espacio al equipo de los Saltones Rojos. Se le está acabando 4, 3, 2, 1. Se acabó, perdió la pelota. Y aquí viene Jalapa otra vez con la ofensiva a la esquina. Viene con Thomas Busca, 3, Thomas. ¡Adentro! 3 puntos, va, pero al trono es de Jalapa. ¡Qué emoción! Y es que Thomas tiene la precisión correcta. Se acomodó con paciencia y logró ser asertivo en este disparo. Señor del Ángel. Me quedo con la presión que ejerció el equipo jalapeño para recuperar el balón. Y para el temple, el temple que tuvo Thomas para conectar estos 3 puntos. Aquí viene otra ofensiva más del equipo de Jalapa. Gran recuperación de balón que acabamos de ver por parte de Shaquille Johnson. En el aire retoma este balón y que quede en posesión del equipo local. Buscando opciones, ya está. Sí, claro, y otra vez marca de Veracruz. Y consigue 2 unidades, 2 unidades más para el equipo de Jalapa. Esto se está poniendo ardiente para ambos equipos. Ya con una diferencia un poco más cómoda para Jalapa. Vemos el contraataque de Veracruz. Un disparo de 3, pero no hay nada para Green. Lo que estaba mostrando el equipo de Veracruz, de John Greenwich, con los tiros de 3. Ahora la situación está en verdad candente. Sí, se voltó totalmente el panorama y ahora le pertenece en eso. Esa efectividad del equipo jalapeño. Abreu encuentra en la lateral a Andújar y pierde el balón con contacto de Miller. Sí, la pelota la sacó bien el equipo de halcones rojos. Dependrá la línea de base del equipo de Jalapa. Aquí lo vemos otra vez. Ya usted está jugada. Entrega. Es la que consigue Johnson para la comodidad que tiene ahorita Jalapa. De 6 puntos de ventaja frente al equipo del puerto. Y quedan 2 minutos con 43 segundos, señor del Ángel. Es muchísimo tiempo todavía, es muchísimo tiempo. Puede despertar el equipo de halcones rojos, así como lo hizo Jalapa. Nada para nadie todavía. Son 6 puntos la diferencia, 2 triples y alguna que otra jugada por ahí. Pero sin duda nos han regalado un partido impresionante el día de hoy. Eso se agradece. Y yo creo que la gente en casita se los está agradeciendo que este arranque de temporada sea de esta forma. Con gran nivel y con gran entrega por ambas quintetas. Aplauso también por la afición de Veracruz que estará la próxima semana recibidos de equipo. Sí, exactamente. También ellos ahí en el Auditorio Benito Juárez estarán recibiendo por ahí el partido como locales. Y también sin duda será una fiesta. Y pues posiblemente estaremos por ahí. Ya lo vi, señor del Ángel. Ya lo vi usted, profe. Y continúa la emoción aquí en el lío del halcón. Desde que da la vuelta de Jalapa al marcador no ha cedido la porra para estar despierto, para estar animada. Y bueno, que ha conseguido Jalapa las siguientes anotaciones. Creo que el entrenador Alan Colon hace los ajustes pertinentes. Quizás se hubiera esperado que estos ajustes llegaran un poco antes en el juego, en el tercer, cuarto quizás. Pero bueno, aún como dice el profesor, queda suficiente tiempo, ya sea para que pueda remontar Veracruz o que Jalapa se mantenga con esta ventaja. Todo puede pasar, señor del Ángel. Todo puede pasar, nada está escrito. Hasta que se termine el cronómetro ya podremos decir nosotros quién ganó el día de hoy. Está usted muy nerviosa. La maestra de Berrín está el doble de nerviosa que usted. Yo lo sé, lo sé. Y es válido, ¿no? Porque este tipo de partidos, cuando hay dos equipos de veracruzanos inmiscuidos, yo creo que se siente tanto por Veracruz. Somos neutros, así lo podemos decir. Vivimos tanto lo que hace el equipo de Veracruz y así nos emocionamos como lo que hace también el equipo Jalapa. Y recordemos que tuvo también Córdoba y, ¿cómo no? Y Costa Rica tuvo un intento para estar presente también. Exactamente, ya en aquellos dos miles, ya muy tempranito en los dos miles estos equipos. Era yo un bebé. Ya ventiló. Y qué notación nos acaba de regalar Shaquille Johnson, reanudando la actividad. La ventaja ahora es de ocho para el equipo local. Y dos minutos, treinta y dos segundos. Está haciendo una pantalla, van a la esquina, penetración, elevación, se le fue la pelota. Le cometieron falta, le cometieron falta y la pelota será para Jalapa. ¿Es falta o es saque de base, señor? Es falta. ¿Es falta? Falta. Entonces será desde la línea de base de todos los módulos. El número 22 de Jalapa fue quien cometió la falta. Shaquille Johnson. Shaquille Johnson, exactamente. Y vendrá a la línea de base, van a cambiar el balón porque está bastante húmedo en este instante. Así lo hicieron. Bueno, el que va a recibir la pelota es Isaac Hamilton. Y el balón está en manos de Hamilton, conecta con Miller. Están de opciones con una defensa muy apretada. Recibe el balón Reed. Otra vez Miller desde la línea de tres. Se queda corto con este bloqueo que hace el equipo de Jalapa. Y ya Abreu está mandando a todos a la ofensiva. Aquí viene la acción y cuidado, se va de frente Henry. Buscando la pelota. Sale. Puede ir a buscar tres unidades. Corto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para el equipo de Jalapa. Y así es, Casalán, que nos dice tiempo fuera, señor del ángel. Shaquille Johnson sin duda ha convertido en la figura del partido el día de hoy. Otros tres puntos para su cuenta. Y obviamente el máximo notador en este partido, 83 por 72. El marcador, 11 puntos, profesor. Y Eva en este partido. Estoy impresionado, profesor. Yo dije mismo que usted, el lanzamiento era corto totalmente, la parábola no pensaba. ¿Quién lo empujó? Hay un estorbo, fue lo que hace que llegue el balón hasta adentro. Increíble. Y se colgó Tomás Adauta del aro para decir, acá te recibo en la parte baja de esta acción. Y le queda el partido, señor del ángel, un minuto, 59 centésimas. Un minutito, pues son 11 puntos de diferencia, pues ya caras largas y de preocupación en la banca del equipo del Pone Rojos. Nuevamente, el nerviosismo también aunado con la felicidad por parte del equipo jalapeño. Y la afición también, por supuesto, que le da gusto cómo el equipo vino de menos a más. Cómo se recuperó, cómo empezó a formar esa estructura para capitalizar esa voltereta que le dio ya el día de hoy. Ahí está el presidente de los Alcones Rojos. Cerca de usted, en la primera fila, a ver qué le dice terminando el partido, señor del ángel. Ahorita la agarramos a ver qué nos dice Ángel Morales Blanchet, porque sin duda estaba, lo veo sudando, sudando. Se sigue viviendo emocionado y, por supuesto, nervioso. Y ya el equipo está al frente en estos momentos, 83 por 72. Perdió y pidieron otro tiempo afuera por parte de Alcones Rojos para que Nicolás Casalanguida apunte todo lo que le hace falta en este instante. Y con tres pausas acumuladas, pues también tiene ahí que cuidar esos espacios el equipo de Alcones Rojos y este busca ser efectivo en lo que resta de este tiempo. Ya regresan, señor del ángel. Ya están de vuelta ambas quintetas ya para reanudar las acciones del partido. ¡Eva, profesor! Dígame. ¿Ya ganamos a la cual de hoy? No, señor, todavía no. ¡Hamilton viene a la línea lateral! Quedamos que hasta el cero en el cronómetro. ¡Venga, está bien! Pero, ok, ok. Y tenemos en la lateral efectivamente a Hamilton del equipo de Alcones Rojos de Veracruz para el saque y dar movimiento al balón. Recibe Green, la circulación del balón, esperando desde la línea detrás este disparo y no consigue obtenerlo. El rebote es para los rojos y ya está abajo recibiendo, pero... Falta, falta, señor del ángel. Sí, ahí trató de pegarle al balón, pero sí, le dejó un recuerdito a este número 24, Smith, y se va a la línea de Castillo. Sí, ¿no? Número 40. Le iba a arrancar las manos del señor Justin Kinnan. Justin Kinnan, exactamente. Ahí se hubo falta personal número 3. Dos oportunidades tendrá Smith para capitalizar los disparos. Y está a punto de dar el primero. Mucha presión sobre el jugador. Ahí en este recinto y no lo consigue. Pareciera que está haciendo efecto la presión del público hacia el jugador. Vemos ahí como una cara de castigo hacia sí mismo. Vamos a ver qué tiene preparado para este segundo disparo. Usted lo ve de frente, señor de la ángela. Sí, sí, sí. Ahí el nerviosismo y obviamente la presión de los aficionados de todo el balón. Los dos. Los dos. Desde la parábola ya se veía que iba un poco desviado el balón. Y bueno, lo pierde el equipo de Rojas y está otra vez en manos de Abreu de Jalapa. Con calma dice, pero el foul de Green se hace presente. Sí, será lateral. Será la cuarta falta acumulativa para el equipo de Veracruz, señor de la ángela. Exactamente, ya la cuarta falta. Aquí estamos viendo el marcador. Y pues una quinta y nos vamos a la línea de discusión. Segunda personal de Green. Hay un cambio por parte de Balcones de Jalapa y López se incorpora a la duela. El saque es para Thomas y busca opción con Shaquille Johnson. Ya está dando indicaciones en búsqueda de opciones para descargar el balón. Pensando y analizando la jugada, decide hacer este lanzamiento tan largo. No lo obtiene y Andújar va por el rebote. Pero la marcación. Está marcando a Green que tocó fuera, pisó fuera. Exactamente fue lo que marcó el árbitro. Al tener la recepción del balón, está pisando en la línea. Y esto le da la oportunidad a Jalapa de tener el saque lateral a un minuto 21 de concluir el balón. Y dándole la calma a Abreu que se necesita consumiendo segundos en este momento. Ya tiene Abreu esperanzas en entregar el balón con Finan. Disparo largo, no lo consigue Justin para Jalapa. Falta que está cometiendo Shaquille Johnson. Esto llevará a un saque para el equipo de Alcones Rojos en manos de Elstern. La segunda falta para Jalapa de Johnson. Ya se puso de pie el público. Está pidiendo tiempo corto el señor Nicolás Casalán y el señor Salán. Sí, exacto. Está pidiendo tiempo obviamente para mandar jugada que sea efectiva para obviamente acortar las distancias. Porque el marcador de 83 por 72, pues se ve complicado a falta de un minuto en el cronómetro. Y aún con la ventaja presente, Alan Collins trae a su equipo. Ya ni siquiera se van hasta la banca. Ya se acerca el espacio ahí en cancha para dar las indicaciones precisas que los lleven a mantener esta ventaja en lo que resta de este minuto. Aquí la afición de Veracruz. Están pero prendidos también, apoyando. No están cansados. Vienen a ver buen baloncesto y lo están viendo aquí en el Nido del Alcones. Hasta el final fieles y leales al equipo de Rojos de Veracruz. Y la afición de Jalapa de pie también, señor Delángel. Sí, ya. Usted también ya de pie, ¿verdad? Ya, ya, ya estamos de pie también para observar los últimos, el último minuto de este encuentro. Pero ya también el Morales Blanchet ya está de pie también. Nervioso, contento, porque prácticamente estamos a un suspiro para que arranque con victoria el equipo de Jalapa. Aquí está ofensiva del equipo de Veracruz. Se pasó de largo. Perdieron la posición del balón. Aquí está saliendo. Y ya queda menos de un minuto. Menos de un minuto, 52 segundos. Movilidad. Aquí está, mi señora, Alex Abreu. El público está de pie. Sigue en ese gimnasio de la universidad, consiguiendo el mayor número de segundos que pueda hacer. Y después consiguiendo la penetración para buscar puntos adentro. Dos puntos más para el equipo de Jalapa. Agotó el tiempo en el reloj preciso y oportuno para ir hasta el fondo de la red. Y aquí está Alcones Rojos buscando oportunidad. Y lo consigue con dos puntos más. Por conducto de Antonio Amit. Veinticuatro segundos. Está acabando ese partido. Le quedan dieciocho al equipo de Jalapa. Se le fue la pelota al señor Alex Abreu. Y ahora la posición del balón quedará en manos de los Alcones Rojos de Veracruz. Con dieciocho segundos, noventa y siete centésimas, señor del Ángel. Ya prácticamente está consumada la primera victoria del equipo de Alcones Jalapa en este naciente torneo. No está de acuerdo con usted, Nicolás Casalánguida, que se pidió tiempo corto afuera. Pues sí, pero bueno. Parte de la estrategia que tiene Nicolás Casalánguida. Pero bueno, son 85 por 74. Prácticamente imposible ya para el equipo visitante que pueda alcanzar. Inclusive superar al equipo jalapeno. Bueno, ahí veremos la situación. Todavía faltan, todavía faltan. Ya, profesor. Dieciocho segundos, noventa y siete centésimas. Veremos la fórmula que tiene Casalánguida para conseguir nueve puntos en dieciocho segundos. Ya, díganme. Y a las Colón. Aquí está, ya se concluyó el tiempo. Y ya pidieron uno más. Pidió uno más el equipo de Alcones Rojos de Veracruz. Su corra también está de pie apoyando a este equipo. Y es que debieron haber sentido seguro este juego el día de hoy. Pero como va la cosa, pues al final creo que se van a llevar una sorpresa. Fíjense nada más, señor Delán, que en este último cuarto, Alapa ha metido 26 puntos. Veracruz solamente cuatro. Cuatro. Vaya, vaya contundencia y vaya efectividad. Que imperó para el equipo Alcones Rojos en los primeros dos periodos. Intento para tres. Adentro, aquí está Alejandro Villanueva con tres puntos. Ya solo faltan seis y diez segundos en el reloj. Vemos a Abreu agotar. Los tiquinos tienen el balón en las manos. Buscando agotar el tiempo. Y es así que se concluye este primer juego de la temporada del 1024. En Jalapa, 85-77. Señor Delán, que tiene usted el presidente de los Alcones de una buena vez. Antes de que los aficionados terminen de felicitarlo por esa actividad. Vaya partido, vaya encuentro, vaya final. De menos a más. El equipo jalapeño se lleva este partido. Vaya espectáculo. Y tenemos aquí, somos los primeros. Los primeros. Ángel Morales Blanchet. Qué arranque de temporada. Qué partido. Qué entrega. Qué punto honor del equipo jalapeño. De venir de abajo. Alcanzar el marcador. Y llevarse este primer partido de la serie. Y la verdad es que el equipo empezamos flojos. Empezamos desconcentrados. Pero se entregaron hasta el último minuto. Y mira lo que causan. Oye, duelo de estrategias. Nicolás Casalanga y del equipo Alcones Rojos. Ya la gente estaba ávida. Este olor a clásico que tenía tiempo. Que no se vivía en la capital. Y la gente disfrutando. Y vaya triunfo le regalaron a la afición jalapeño. Hombre, la gente es el jugador número 6. Siempre estamos agradecidos con ellos. Y lo que queremos es esto. Un equipo aguerrido. Un equipo que no le falla a su gente. La afición. ¿Qué le puedes decir a la afición? Agradecerles y decirles que los esperamos aquí. Cada partido. Y que el equipo. Lo que nosotros estamos tratando de lograr. Es esto. La comunión entre la gente y su equipo. Hubo unas palabras claves que dijiste antes de que arrancara la temporada. Sin hacerlos comprometer. Sin que se comprometan los jugadores. Sin hacerlos como que se sientan obligados. Pero tienen que hacer las cosas igual o mejor que las chicas. Que vaya torneo nos regalaron en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenino. Lo que vamos a intentar siempre. Sin importar a las chicas que lo hicieron enormemente. Es hacer esto. Es ganar. Es buscar el campeonato. Tenemos que ir paso a paso. A veces las cosas se dan. Pero que el equipo juegue de esta manera. Y que conecte con su gente. Se sufre sin duda todos y cada uno de los partidos. Mucho. Pero también se goza. Mucho. Gracias. Gracias Ángel Guaral. El Lanchillo estuvo con nosotros. Profesor. Eva regreso con ustedes. Adelante. Bueno. Pues ya aquí vienen las mejores acciones de este enfrentamiento. Que arrancó bien Jalapa. Mejoró Veracruz. Se fueron pasando los segundos. Los minutos. Y finalmente esto que en verdad dejó prendido al equipo. A la afición de Jalapa y de Veracruz para el día de mañana. Maestra Eva. Como bien dijeron, este partido se sufrió y se gozó al mismo tiempo. Yo creo que para ambas aficiones. Y bueno, mañana queda otra vez reservado el marcador. Y el pronóstico también. El pronóstico también. Y vaya, los boletos se van a empezar a vender desde las 10 de la mañana. Si no compra boletos, yo de la aje de mañana no viene. Ya los compré, de hecho ya me llegaron. Día correo electrónico. La situación está ahí metida en esta acción. ¿Qué te puede dejar, maestra Eva Ruiz, de este partido? La verdad es que mucha esperanza. Vemos grandes jugadas, grandes hazañas. Todo se presentó en este juego. Vimos el zapato volando, la clavada, el bloqueo, el tapón. Todo se vivió en este primer juego de la serie. Señor Del Ángel, estamos oyendo salida al público. Sí, ya la gente pues obviamente contenta, feliz de lo que hizo el equipo jalapeño el día de hoy. Yo creo que se van maravillados del arranque en esta Liga Nacional de Balanciones Profesional Baronil. Un equipo de Alcones Rojos que arrancó, pero de una manera impresionante. Lo dijo Ángel Morales, desconcentrado el equipo, nervioso, recompuso. Empezaron a hacer las cosas que le pedía a Alans Colón, a todos los jugadores dentro de la duela. Y Veracruz se quedó sin argumentos. A grado de que el profesor acaba de mencionar que fueron más de 20 puntos los que conectó el equipo jalapeño, por cuatro del equipo de Alcones Rojos. Pues eso habla de la conexión y de lo bien que hicieron las cosas el equipo jalapeño a partir del segundo y tercer periodo. Sin lugar a dudas, le repetimos los marcadores. 20-28 en el primer periodo, favor Veracruz. En el segundo, cuarto, 19-20, favor Veracruz. En el tercer periodo, 20-22, favor Veracruz. Y en el tercero, 26-7, favor Jalapa. Sin duda, el cuarto periodo fue un parteaguas para el equipo local para alcanzar este triunfo. Y qué gran arranque, como decían, de este torneo que estamos viviendo. Señor del Ángel, nos vamos. Muchas gracias, Eva, profesor. Un gusto compartir micrófono con ustedes. Y gracias a toda la afición y a todo el auditorio que estuvo presente a través de esta transmisión. Jalapa, Alcones Rojos del puerto de Veracruz. Maestra Eva. Un placer, no se lo pierdan mañana. Aquí nos vamos a sintonizar. Un gran partido. Dirigidos por Erasmo Hernández de Menegui, Daniel Hernández Artíz, Francisco Mendoza Guillén, en todo el equipo de Radio Televisión de Veracruz, por conducto de su servidor, Ariel Ortílice. Gracias. Mañana, mañana aquí nos vemos en el Nido del Alcón. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Más acción, más diversión. ¡Suscríbete al canal! Atlántida. Atlántida. Un año lleno de enseñanzas, aprendizaje y crecimiento. De la mano de nuestra sólida cartera de clientes. Un año de consolidación con nuestros socios comerciales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!